Una muy poco alentadora, una tragedia. La fiscal que investiga de hecho el accidente de este bus chileno que iba camino a Mendoza imputó durante esta tarde al conductor Víctor Gómez por la figura de homicidio culposo agravado. Los detalles de la jornada en el trabajo de María José Purches y Héctor Maturana. Un viaje que debía durar poco más de seis horas, destino Mendoza. Un retraso de dos horas en la frontera extendió más la jornada. Un conductor vencido por el sueño dejó tres fallecidos. Homicidio culposo por ser más de una víctima. Ese es el delito que esta tarde le imputó la fiscalía argentina al conductor de la máquina. La alcoholemia resultó negativa. Su compañero quedó en libertad. Y entonces yo le dije, ¿qué pasó? Y él agarró y claro, estaba shockeado porque mi hijo estaba muerto en mis brazos. Y él agarró y me dijo, mira, se me fue, se me fue. Su destino era un encuentro religioso. Ahora la prioridad es retornar con los restos de su pequeño. Tenía diez años. Nos indiquen en qué momento, digamos, podamos nosotros legalizar los documentos certificados de defunción. Lo que corresponda, digamos, para que los restos puedan ser retirados. Yo creo que más allá del caso puntual de alguna empresa en particular, aquí estamos hablando de todos los conductores. Lo importante es que todos descansen previo a manejar, de manera de no tener que lamentar situaciones como la de ayer. Veinte de los cuarenta y cuatro pasajeros resultaron con heridas de diversa consideración. Seis son los heridos que aún se encuentran en tres centros asistenciales de Mendoza. Todos están estables y recibirán apoyo psicológico. A medida que han ido pasando las horas están en observación, fundamentalmente porque el tipo de lesiones que han tenido, la mayoría han sido traumatismos en céfalo-cranianos recuperados. Me comentó sí que algunos tenían algún cierto trastorno, pero bueno, son evaluados, son acompañados, tanto de acá del hospital como del ministerio. Aún se debe esperar el alta de esos pacientes para confirmar la imputación de más cargos. La Fiscalía Argentina confirmó que el viernes se resolverá su situación procesal.